¿Esto qué es Daniel? ¿Una chuleta? Venga, levántate ahora Esto va a doler, eh Venga, venga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Se caen los dos Uy, qué romántico Hola, locos Bueno, aquí tenemos dos balones de fútbol Equipaciones de fútbol, todas mías también Y tenemos aquí una portería, chavales ¿Y qué creéis que vamos a hacer? ¿Cuál es el fútbol? Esto está tarde ¿Qué te pasa, tío? Al fútbol vamos a jugar Teniendo un campito de fútbol, no vamos a jugar al fútbol Nosotros el fútbol normal es muy fácil Tenemos que hacer todo crazy Así que, chavales, tenemos aquí cinta de esta Para atarnos las manos y los pies Para jugar atados Penaltis atados Venga, vamos a empezar con mi hermana ¿Esto qué es Daniel? ¿Una chuleta? Hola ¿Pero? Claro Venga Eso no duele ¿Y por qué no se pone de pie, Dani? Ponte de pie No ¡Hugo! ¡Venga, empezamos! Ya está, ya está, Hugo ¡Hugo! ¡Ya está, Hugo! ¿Cómo caigáis? Vaya, parecen gusanitos Que te da una vuelta, ¿eh? Ya gira Ya gira Venga, levántate ahora Venga, levántate No puedo Bueno, porque estoy esperando Vamos Mateo, hazme a mí Adiós, Dani La pobre Dani ahí tumba Si algo sigue aquí, Vicky Levántate, levántate Todos por igual Ah, mirad lo que ha visto Mateo Que se ha puesto manga larga Hombre, no No tire mucho y como me vea que es Venga, Hugo Bueno, me hago las piernas, ¿no? Venga ¡No! Mira, lo que es gracioso Y ahora la de pelo que te me ha visto Esto te va a doler, ¿eh? Le voy a dar un balón a Hugo para que practique Hola, Dani, ¿qué tal? Hola, a mí no me veáis ningún balón, ¿eh? ¡Oh! ¿No te puedes levantar? No A ver si puedes, venga Mira, mira Venga, venga ¿Está, Hugo? Hostia, mira, esto es súper prieto Hugo, te ayuda Esto es para que no las usen, no hace falta romperme las manos Bueno, pues que empiecen, ¿no? ¿Vamos? Venga, chicos Anda Venga, Dani, anda para allá No puedo, te lo puedo No puedo Estuvo así más rápido, ¿no? Supi Oh, mamá Venga, vamos a empezar los penaltis ¿Quién va a portero? Vale, chavales Tenemos cinco penaltis cada uno A ver quién mete más Quién meta más Gana este reto ¿Quién ganará? ¿Pirlo? ¿O? Valverde Valverde Vale, yo le tiro a Daniela Y lo Daniela sale Me meto yo Exactamente Daniela, portera Iger Casillas Primer penalti de la ronda ¿Quién ganará? Sí Venga, y ahora el portero ¿Quién eres? Courtois Courtois Y le toca Pirlo Espera, ahora puedo aprovechar y dar un balonazo Nueva táctica ¿Qué haces? Mirar así No Qué tramposo eres Ahora yo ocupo otra portería Hugo Vaya táctica Ha seguido potenciar Ahora va Pirlo a la portería Y tira la icipeca Va Daniela A tirar su penalti Hugo De pie Uy, uy Imparable Hugo, de pie De pie ¿Qué te pasa? ¿No puede ir? 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 Olé, mira Ha encontrado la manera Ahí va Daniela Uy, 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 uy ¿Para dónde, Pirlo? Y... Uy Se cae el lodo Oye, hay que moverse de pie Un poquito fuera Venga, ahí va Daniela Courtois Una portería Ahí va ¿Se prepara? Uy Porterazo Oye, ¿nos estamos llevando a la cuenta? No ha marcado a nadie Digo, no llevamos a la cuenta Y es que no habéis marcado paquetes Eso que ha sido, Hugo Venga Ahí va la portera, Daniela Tiro de... Valverde ¿Cómo me llaman la escuadra derecha, eh? ¿Derecha suya o la suya? ¡Oye! ¡Troposo! Ha sido gol ¡Primer gol de la jornada! Hugo, ha sido a las cuadras No, ha sido al cartabón Dale aquí un patado, Miki ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! Así sin querer, Hugo, con lo que yo te quiero Me perdones Perdón a mí Así es flojito, ¿no? Sí No me tomo ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! ¡Lupincha! ¡Ah! ¡Ostia! ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿De what's up here? ¡Mai va, Daniela! ¡Bien, Dani, bien! ¡Tú puedes! ¡Venga! Sí, sí Pirlo mucho Pirlo ¡Va Valverde contra Pirlo! ¡Va a disparar! ¡Lo voy a hacer como vos! ¡Ah, te ha gustado, eh! ¡Te ha gustado! ¡Sí, pero ya lo voy a hacer bien! ¡Oh! 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 ¡He visto! ¡He visto! ¡He visto! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! ¡Anda! ¡Ah! ¡Cómo te ataca! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¿Dónde? ¿Qué número por aquí? El 15 Pues debería ser el 7 porque estoy 7 7 ¡Ah! ¡Ya! ¡Venga! ¡Ve tirando! Ahora vuelvo y me la paro ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Nooo! ¡No! Me hace muchas gracias como anda Hugo, tío Eso digo yo La línea estaba aquí, ¿eh? Si no me va a meter igual A la cámara ¿Así os vale tirar? Os queda un tiro, ¿no? Guau, aquí lo han atado ¿No le dañé otra? Te voy a decir que eso es lamentable Último tiro y empatas Una, dos Y ¡Qué malo! Hugo, tío La menta Incosible, tío La menta Último tiro pero ya está ganado, ¿no? Yo gano siempre de sobra Ya, es que tío, da asco, tío Siempre gana Ya ves Va, venga, venga Venga la banda Lee, ¿preparada? Venga la banda ¡Gol!